¡Por fin nos vamos de cruzión! ¡Viva! ¡Vamos a escondernos de mamá! ¡Niños! ¡Vamos a comprar! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¿Por dónde vamos a casa? ¡Oh no! ¡Es verdad! ¡Por la izquierda! ¡Por el centro! ¡Por la derecha! ¡¿Quién anda ahí?! ¡Mami! 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 ¡Ya sabía yo que estabais tramando algo! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.